La hoja de neem ha sido utilizada por años gracias a sus propiedades para aliviar pequeñas heridas y picaduras de insectos. Sin embargo, también son reconocidas sus cualidades fungicidas, por lo que estos jóvenes decidieron combinarla con polvo de tabaco para hacer un insecticida ecológico. Yo lo quise realizar con hojas de efectos insecticidas y a base de este material que es el polvo de tabaco. Usamos tabaco, usamos las propiedades del tabaco, que es buen abono, sirve también para alejar animales y hace fuerte a los cultivos. Originarios de Xochimilco, una de las cuatro delegaciones rurales que hay en la Ciudad de México, Vanessa y Marcos querían contribuir para mejorar la actividad agrícola sin afectar al medio ambiente. Supimos de insecticidas que los aplicaron y todo el cultivo en realidad lo envenenaron y queríamos hacer algo competitivo. Hicimos prácticas de laboratorio y le comentamos a nuestra profesora Julieta Moreno Reséndiz que queríamos hacer un insecticida que cuidara las plantas, que las enverdeciera y que les quitara las plagas. Para la elaboración del insecticida, los estudiantes de química industrial del CONALEP empezaron por recolectar algunas hojas del árbol de neem que había en su escuela, para someterlas a un proceso de secado con ayuda de una parrilla eléctrica. De ese secado la hoja suelta como un líquido y de eso mismo se tiene que hacer una pulverización de esa misma hoja, ya que esté seca. El polvo de neem que se obtiene es mezclado con agua, mientras que el tabaco se concentra en alcohol. Estas dos muestras son filtradas y se combinan para obtener el producto final. Tenemos que filtrarlo obviamente para que quede bien y es lo que se demora un poco más de tiempo, pero pues vale la pena la espera. Con tres meses de prueba y al notar la rapidez con que el insecticida controlaba las plagas y enverdecía las plantas, Vanessa no dudó en ofrecérselo a su papá, quien se dedica a la jardinería. Y le comenté, le dije que si no quería que yo le vendiera, porque se lo vendí, porque es un producto. Pues sí, se lo dio a sus clientas y le dijo que su hija lo había hecho y así. Y ya como en 15 días me empezó a decir que sí, dice la verdad sí funciona, mis clientas están felices y pues felicidades. Hasta ahora el insecticida natural que se comercializa en algunas tiendas de Xochimilco ha sido utilizado con éxito para fortalecer cultivos y jardines. Pero además sirvió para que en 2014 Vanessa y Marcos compitieran contra otros 110 proyectos y ganaran la beca Emprendedores Santander Conalep. Fue una experiencia muy padre porque pues fue reconocido y pues sirvió. Aparte de convivir con otra gente, con otras ideas que tienen, otro tipo de proyectos que había. Para México al día, Liliana Sotelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!